Leonardo Gaitán recuerda que desde que tenía 12 años, su madre le inculcó la tradición de participar en la peregrinación rumbo al Santuario de Jesús de Rescate en Popoyoapa, Rivas. En ese tiempo lo hacían a pie y no en carreta, como se acostumbra actualmente. Vamos, como lo hace el señor, las promesas que uno le pide, pues ahí vamos a cumplirlas. Y cuénteme, ¿este año qué es lo que le pide usted a Jesús de Rescate? Este año que me dé salud y ahí que disponga a él. Ella tiene desde la edad de 12 años que la traían sus padres ahí a pie cuando no había carretera. La traían solo el caballo donde venía la carga y rompían trochas para llegar hasta allá. Estas familias con anticipación preparan sus enseres domésticos y alimentos. Porque son nueve días los que dura la peregrinación desde que salen de Masaya hasta llegar al Santuario. Y ahí ejecutar actividades religiosas, agradeciendo a Dios los favores recibidos a través de la imagen de Jesús de Rescate. En total son nueve días que se está, de hoy que se sale, hasta el sábado que regresamos, sábado de Ramos. Y aquí, mire usted, ahí va todo lo que se va a consumir, el arroz, frijoles, lo que uno lleva como pobre. Pero lo que llevamos es la fe en el Señor, porque es un Dios vivo. Que vamos, como dice el Señor, que no le temas a la pandemia ni a las epidemias, porque nos librará el Señor. Y entonces vamos a confiar en Él. La tradición de las carretas peregrinas data de 1843 y es una herencia familiar que se va transmitiendo de generación en generación cada año, como le pasó a Juana Larios, que junto a su esposo y nietos, hace cinco años heredaron la tradición de su madre. Es un negado que mi madrecita nos dejó, porque ella no está conmigo, con la fe, el amor, el cariño y con todo el respeto que nuestra madre nos merece. Hacemos nuestra fe para ella, que ya no esté con nosotros. Ella está en el cielo y sabe que por amor, cariño, fe hacia nuestro Señor Jesucristo y Jesús de Rescate, que por ella hacemos todo, por amor, a fe, al Señor también. Aquí las cosas se mueven con una gran fe, con un gran espíritu, con una sinceridad, porque hacer esta pregrinación es demostrar lo que el ser humano siente por dentro. Y es bonito, es lindo, es precioso. Ni la pandemia de COVID-19 detuvo a estos peregrinos de cumplir sus promesas, y de hecho fueron pocas las medidas de prevención que se observaron durante el recorrido, porque pocos portaban mascarillas. En total, desde Masaya son 60 carretas peregrinas las que participan y esperan encontrarse con otras en el municipio de Iriomo, las que proceden de Granada. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV.